Ya si puedes comprar a suelo, estás tirado, ya no Me compro el mío Y hay que irse en su mano blusa o si en la citina Juro no la citis que el limón manguía Pasen para atrás, troncho más Me químiles loco, miel esta pulguita Levo a plumbí, me robé, ya no Se posvigo, por mi estilo teñí, ya no Voy a un manguí, me robé, so bien, pues embarazá Pocquen you like, I'm lonely, aún implés, pa' yo saber Mira manguí, leíste, so bien, pa' la vilón plé Voy a un manguí, me robé, no puedo ser Se posvigo, si uno sabe Voy a un manguí, me robé, so bien, pues embarazá Pocquen you like, I'm lonely, aún implés, pa' yo saber Mira manguí, leíste, so bien, pa' la vilón plé Voy a un manguí, me robé, no puedo ser Se posvigo, si uno sabe, come ya You talking like, I'm lonely, talk street and you come, look it is, fella, I hope it's embarazá, yeah, eh Pocquen me go, pa' mi, come be, lo'l baratá, lo'l baratá, lo'l baratá, lo'l baratá, lo'l baratá, bú Dén, sí, sí, pumayón, if you wanna ride with me, come Y con mis pes, si lo taracán, no, come, yo me go Como Ericko, Piscina, yo me go, ma' el sol Voy a un manguí, me robé, so bien, pa' se embarazá Pocquen you like, I'm lonely, aún implés, pa' el sol Voy a un manguí, leíste, so bien, pa' la vilón plé Voy a un manguí, me robé, so bien, pa' se embarazá Pocquen you like, I'm lonely, aún implés, pa' el sol Voy a un manguí, leíste, so bien, pa' la vilón plé Voy a un manguí, me robé, so bien, pa' se embarazá Pocquen you like, I'm lonely, aún implés, pa' el sol Voy a un manguí, aún implés, pa' el sol